Bienvenidos a otro video más de ¿Sabías que? Para todo el mundo Empezamos ¿Sabías que los humanos son los únicos seres vivos que disfrutan de los alimentos picantes? ¿Sabías que es imposible tararear mientras aprietas la nariz? ¿Sabías que la altura de la ola típica del tsunami del pacífico es de 6 a 9 metros? ¡Wow! Eso fue intenso